La moción presentada por el asambleísta Patricio Chávez ha sido ingresada por escrito a la Secretaría General. Con su autorización, señora Presidenta, me permito informar que la moción presentada por el asambleísta Magíster Patricio Alberto Chávez Zavala ha sido remitida por escrito a esta Secretaría General. De lectura a la moción presentada, señor Secretario. Con su autorización, señora Presidenta, memorando número AN-CHZPA-2024-0107-M, de Quito, Distrito Metropolitano, 5 de agosto de 2024, para el señor Magíster Henry Fabián Cronflejo Chaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, moción para la aprobación de la resolución referente al informe no vinculante sobre el informe anal de labores presentado por la función de transparencia y control social. De mi consideración, en referencia a la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, número 936, convocada para el 5 de agosto de 2024 a las 8 horas, la cual establece como sexto punto del orden del día informe no vinculante respecto al informe anal de labores presentado por la función de transparencia y control social. Y de conformidad con el artículo 135 de la ley orgánica de la función legislativa, me permito presentar la siguiente moción. Aprobar la resolución referente al informe no vinculante sobre el informe no de labores presentado por el presidente de la función de transparencia y control social, doctor César Córdoba Valverde, anexa al presente documento consentimientos de distinguida consideración. Lentamente suscribe, magíster Patricio Alberto Chávez Zavala, asambleísta. Hasta la lectura de la moción presentada, señora Presidenta. Tome votación, señor Secretario. Con su autorización, señora Presidenta, por favor, señoras y señoras asambleístas, de acuerdo al artículo 135 de la ley orgánica de la función legislativa, se pone a consideración la moción presentada por el asambleísta Patricio Chávez Zavala. Por favor, señoras y señoras asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. 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 29 asambleístas registrados se pone a consideración del pleno de la asamblea nacional la moción presentada por el asambleísta patricio chávez avala por favor señores y señoras asambleístas consignar su voto muchas gracias 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 tenemos algún problema técnico señor secretario señora presidenta me permite informar que estamos con un problema en un curul una vez es solvente procedemos a cerrar la votación de acuerdo gracias 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 señora presidenta me permite informar que no tenemos más problemas con curules electrónicos por favor señor operador presente resultados señora presidenta me permite informar que contamos con 128 votos afirmativos cero negativos cero blancos una abstención gracias ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta patricio chávez gracias gracias